Miren, la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Robbie Bernstein, asegura que el país mantiene un gran modelo de democracia. Sin embargo, una posición distinta mantiene el director ejecutivo de participación ciudadana. Yo creo que podemos dejar este tema de participación para después, porque nos visita un reputado periodista español aquí a nuestros estudios. Inmenso placer, bienvenido. Saluda al país. Es un navarro. Encantado de saludar a República Dominicana, que es un país al que amo y que visito ya por tercera vez. ¿Qué motiva tu visita al país? Turística, de vacaciones. A pesar de que viene el plan de trabajo. Casi, porque fíjese que vengo aquí a visitaros y ya, venga, pues al tostadero, como decimos. Y encantado, encantado. Quizás sea la alfombra para que te quede con nosotros, ¿no? Bueno, pues no se está mal, ¿eh? Muy buena gente. Me comentabas afuera de cámara que estuviste viendo el programa ayer y estábamos planteando ante la opinión pública el parecer o la disposición, el manual, un manual que ha sido recién publicado, que tiene tiempo hecho pero no se había publicado, donde establece una serie de medidas a aplicarse para los usuarios de este medio de transporte. Tú dices que tú estás medio escandalizado por las reacciones que ha logrado, lo que ha provocado esta disposición. ¿En qué te basas? Porque aquí lo que ahora se quiere prohibir lleva años, por ejemplo, en España, que es mi país, yo soy periodista español, trabajo en televisión española, lleva años prohibido. Es decir, tú no puedes en el metro gritar, hablar alto o vocear, como dicen aquí, ¿no? Porque tú no sabes la persona que tienes al lado... Pero culturalmente los españoles no son así tampoco, ¿no? ¿O sí? No, bueno, sí, sí, gritamos mucho y somos muy parecidos en carácter. Sí. Pero si una persona va en el metro, tú no sabes quién llevas al lado, si está enfermo, si le duele la cabeza, si viene de un hospital, si va a un cementerio, tú no sabes esa persona. ¿Algún parámetro de conducta, Navarro, para no ser mal visto en un metro, tienes más o menos algunos tipos? Ser educado, ser educado, basta con ser educado. Tú no tienes que gritar, no tienes que levantar el tono de voz. Si vas escuchando musiquita con el teléfono, si vas jugando, te pones unos auriculares o unos audífonos para no molestar al que tienes al lado. En el metro tiene que haber silencio porque es un transporte público. Y el tema de conversar de determinado tema, diéndole, sea político, religioso, deportivo o cultural, ¿cómo lo ves? Se puede hacer, se puede hacer, pero a un tono medio, sin llegar a molestar al otro. A ver, hay libertad de expresión, podemos hablar de lo que queramos, con educación, pero sin llegar a molestar al otro. Yo creo que es ese... Está prohibida en España la venta ambulante en el metro, no se puede vender. Eso está en el manual ahora. Está prohibido esas predicaciones que hacen aquí los evangélicos. Eso está totalmente prohibido. Pero vamos, cualquier religión, ¿eh? Pero exponen algunas iglesias, exponen su material. No, 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 no se puede, no se puede en el metro. Tampoco se puede hacer propaganda política, o sea, no se te mete nadie. Lo que hacen es que artistas callejeros, con sus instrumentos, se meten en el metro, se ponen a tocar, y en cuanto aparecen los vigilantes de seguridad, los sacan. Contrario, entonces, vamos ahora al otro extremo, porque si nos vamos al metro de Nueva York, creo que es totalmente diferente. Muy distinto. A ver si nos dan algunos... Tú, que has viajado al metro de Nueva York, ¿qué nos dice esa...? Es que claro, depende del país. Desde luego. Son cosas muy diferentes. El metro de Nueva York es nuestra referencia porque muchos dominicanos lo usan, ¿no? O sea, porque son ciudadanos, o que viajan constantemente. Pero, ¿tú has sido usuario de ese metro? Sí, alguna vez. Vamos a ver, ¿qué ves allá? Que no ves en el de Europa. Pero es que son diferentes, son conceptos diferentes, se hacen muchas cosas que están... Pero igual este también es diferente al de España. Sí. Igual este. O sea que... Pero se hacen cosas que están mal vistas en España, que no están bien. Por ejemplo, el vociferar, ¿no? Esa predicación... Por ejemplo, dices que son diferentes, lo entiendo que son diferentes, tanto el de aquí como el de España es diferente. Pero, ¿cuál es la referencia más cercana que tenemos? No es el metro de España, es el de Nueva York. Pero se debe tomar como modelo. Es decir, si esto se hace allí, ¿por qué? Basándonos en el respeto. Yo te copio. El respeto. Te copio, pero no te estoy pidiendo que me digas cómo... ¿Qué pasa en el metro de Nueva York para que lo copiemos? Sino, simplemente como que para que nos edifiques. Ya me dijiste cómo es el metro de Europa, ¿cómo es el de Nueva York? El metro de Nueva York es diferente. Tú te metes al metro y parece que te metes en una galería. Encuentras de todo. Galería de arte. Claro, de arte. Ves de todo. Ves artistas cantando, ves a gente que te cuenta no sé qué o alguien te empieza a contar. ¿Y la policía? No, no, se ve que sí, pero no. Es más permisiva. Ahí pueden predicar. Ahí pueden hablar. Sí, hay momentos que se puede hacer. Creo que hay personajes hasta estrambóticos que se han hecho de la suya. Sí, sí, sí. Y hasta actos obscenos. Sí, sí, sí. O sea, que totalmente... Pasamos de un extremo al otro. Sí, así es. Mira, aquí hay otra medida que es la que estamos discutiendo. Ayer discutíamos lo de la prédica y esas cosas y el proselitismo. Pero ahora hay un ingrediente nuevo. Que personas malolientes, desaliñadas, descompuestas, no puedan tampoco usar el servicio. ¿Esto no lo rayaría en una violación de derechos o podría tildarse de discriminatorio o lo entiendes atinado? ¿Por qué una persona maloliente o desaliñada no puede utilizar el metro? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Porque huele mal? A ver, habría que establecer una diferencia entre si es un vagabundo, un mendigo, una persona que es de la calle, o una persona que por cualquier razón o por cualquier motivo huela mal. Si yo he estado todo el día trabajando o he estado al sol y llevo mi ropa empapada en sudor, huelo mal porque vengo de trabajar y es así... Y no todo el mundo trabaja bajo aire ni en oficio. Bueno, está claro, efectivamente. Pues si huelo mal, a lo mejor le molesta el helado, ¿qué mal huele este señor? Claro, pero yo vengo de trabajar nueve horas que usted no ha estado. Por ejemplo, ahora, si es una persona indigente, un mendigo, una persona de la calle, pues habrá que ver. El metro en España lo utilizan todos y no se le niega el acceso a nadie. Otra cosa es que sea una persona que va a pedir. Entonces sí, es un mendigo que va con su muleta malociente. No entra de tanto en lo muy subjetivo. Pero que es esa aliñada, claro. Bueno, que estoy mantenado, porque voy desaliñado por la calle, ¿quién va? Uno que va con los pelos así, ¿quién va? Sí, aquí es aliñado, una persona con una camisa rogada, quizá que yo voy desaliñado porque voy remangado, no me dejaría entrar. ¿Qué me dejaría entrar en el metro? ¿Qué pasaría? Porque voy casi remangado con la camisa, o la camisa por fuera, voy desaliñado. Eso es muy subjetivo. Eso, eso. Desaliñada es la ensalada, ¿no? Que le falta sal, aceite. No, pero las personas, no, no, claro. Bueno, agradecemos mucho al señor Navarro que haya compartido con nosotros las experiencias de los metros, tanto de Europa como de Estados Unidos y el de nuestro. Somos un punto medio entre uno y otro. Y creo que tenemos que tomarlo mejor, escoger lo bueno y rechazar lo malo. Así es. Y definitivamente, e insistí para que nos trajera como referencia tanto el de Europa como el de Nueva York para establecer que el de Nueva York no puede ser la referencia nuestra. No, 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 en absoluto. Tenemos que ir evaluando la posibilidad de evolucionar positivamente. No es porque es europeo, pero hay que mirar de vez en cuando a Europa para ver cómo es allí. No se escandalicen ustedes por todo esto que están pidiendo ahora aquí en República Dominicana. Son cosas que llevan implantadas años en muchos países de Europa. Basta concentrarse en el respeto. El respeto. ¿Crees que con el tiempo la sociedad dominicana... Sí, sin duda, sin duda, llegará el día en el que aquí se prohíba todo esto que ahora no se escandalizan, o bueno, se escandalizan por lo que se quiere, en que sea así. Pero hay sectores, volviendo atrás con la medida de la predicación de la palabra, de predicar la palabra de Dios en el metro, hay sectores que están contemplando la posibilidad incluso de incoagar una instancia ponente del tribunal administrativo, que es el tribunal que corresponde para rebuscar esa medida. O sea, ¿qué te parece? Si se revoca, entonces... Pero vamos a ver, ¿quién hace eso? Los sectores religiosos. ¿Quién hace eso? ¿Quién predica? Los evangélicos en este caso. Los católicos no hacen eso. Los testigos de Jehová tampoco. Los testigos de Jehová tienen... Ponen su puestecito ahí, claro, su puestecito, lo ponen ahí, pero no se puede hacer eso. Entonces se tendría que movilizar todo el mundo. Es decir, quien quiere escuchar la palabra de Dios tiene su iglesia y tiene la Biblia en su casa y la tiene que oír. Nadie me tiene que meter a mí por los oídos a la fuerza de la palabra de Dios. Y yo soy cristiano católico. Y cuando quiero escuchar la palabra de Dios, pues leo el evangelio en mi casa o voy a una iglesia. Pero nadie me tiene que meter por fuerza la palabra de Dios. Porque yo, usted no sabe si yo soy creyente, si yo no lo soy, y no tengo que tener aquí una bocina, aquí gritándome todo el día, porque eso no es así. Además, consiguen ustedes el efecto contrario. Piénsenlo. Quien hace eso consigue el efecto contrario. Es decir, yo no quiero ser de esta religión que me está atormentando a cada rato, ¿no? Es decir, el respeto. La base y lo fundamental es el respeto entre todos. Y en el metro, bajito, sin molestar al que está al lado. Nos agradecemos infinitamente que nos haya distinguido con este encuentro acá. Vamos a publicidad. Regresamos inmediatamente.